Grabé en la peca del maguey tu nombre Unido al mío entrelazado Con una prueba de la ley del monte Ahí estuvimos enamorados Tu hija fuiste quien buscó la peca La más bonita, la más hermosa Ya te dijiste que también grabarán Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto que son palabras Estoy tranquilo porque al fin te cuentas De nuestro idilio las tengas a hablar No te acuerdas La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella peca Te imaginaste que si la veía A ti sería como una afrenta Que te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en nuestro amor Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas que las extrañas cosas Que ven mis ojos tal vez te asofren Las nuevas pencas que armadeí Y le brotan Vienen marcadas Por nuestros nombres Gracias Gracias